Vamos a revisar un poco las temperaturas, qué va a pasar en Cochabamba, concretamente. Llueve, no llueve, va a hacer calor. A ver, Tati, danos el reporte, por favor. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, en esta semana Cochabamba estaba con un alto nivel de contaminación. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar el fin de semana? Estamos en Navarra, en Meteorología, exactamente. Y es José quien nos va a dar estos datos, por supuesto. José, ¿cómo vamos a estar este fin de semana, tanto en Cochabamba y también, por supuesto, en Ibenes? Claro que sí. Muy buenos días a toda su teleaudiencia. Bueno, como lo mencionabas, acá en Cochabamba, en estos últimos días hemos estado con buen tiempo. Hemos estado con cielos poco nubosos, temporalmente nubosos en horas de la tarde. Y bueno, para el día de hoy estamos previendo una condición similar. Al momento estamos con cielos poco nubosos. Estimamos que a partir del mediodía y en horas de la tarde tengamos mayor nubosidad. Y no descartamos la probabilidad que pueda haber alguna tormenta eléctrica de forma aislada, acompañada de algunas precipitaciones, sobre todo en sectores más hacia la cordillera. Estimamos que la temperatura máxima al día de hoy esté llegando por lo menos entre 29 a 30 grados. Bueno, esto va a ayudar a reducir la contaminación en caso de que olleva. ¿Pero qué pasa en el oriente? Se ha registrado también algunas lluvias. ¿Va a continuar el fin de semana? Sí, ha ingresado un frente frío el día de ayer a territorio nacional. Ha afectado primeramente con nubosidad, posteriormente con precipitaciones, principalmente en la región del oriente, en la Amazonía, tanto el departamento de Beni, el norte de La Paz. Al momento está lloviendo en lo que es River Alte y Guayaramerín. Ahora, este frente frío ya prácticamente tiende a salir el día de hoy, en el transcurso de la mañana, desplazarse a latitudes mayores. Sin embargo, todavía nos va a dejar nubosidad. Las temperaturas máximas han descendido en estas regiones. Estimamos que la temperatura máxima, por lo menos en Santa Cruz y en Trinidad, esté oscilando entre los 27 a 28 grados. Bueno, eso es lo que va a ocurrir entonces en el oriente. Hoy todavía hay lluvias, pero vamos a ver qué pasa también el fin de semana. Según lo que nos indican, lamentablemente no van a haber lluvias y esperemos también que estos puntos que hay justamente de calor en el oriente puedan también ser sofocados. Muy bien, Tatiana, gracias por el reporte. Sucede en Cochabamba y más.